Buenos días hoy vamos a preparar un poco de agua para el desayuno ok lo primero que vamos a hacer vamos a partir la manzana y vamos a quitar el palito y la vamos a partir en cuatro o la pueden echar entera en su licuadora ok después vamos a botar el plátano y se lo vamos a echar aquí en la licuadora después vamos a ponerle fresas, estas fresas las vamos a echar y vamos a ponerle un poquito de como dos puñitos de avena serían dos puñitos de avena y le vamos a poner un si huele bien un vasito o un poquito mas de un vasito de leche son para dos personas este licuado y con esto vamos a licuarlo ok lo vamos a licuar perfectamente le vamos a poner blueberries también ok blueberries que usas ricas aquí tenemos blueberries vamos a ponerle un piñito ok un piñito es que están tan ricas y así así va a estar nuestro licuado rico y delicioso que lo vamos a moler en la licuadora y vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se esté y así y así quedó nuestro rico y delicioso licuado de fresa con avena y blueberries ok aquí está nuestro rico y delicioso desayuno de este día provechito y bendiciones amén